Música 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 que es tan duro para mí, que es tan duro para mí. No puedo creer que es mi, es a ti aquel su amor, es a ti aquel su sueño, y contigo el de mi. No puedo creer que es tan duro para mí, que es tan duro para mí, que es tan duro para mí, que es tan duro para mí. No puedo creer que es tan duro para mí, que es tan duro para mí. No puedo creer que es tan duro para mí, que es tan duro para mí. No puedo creer que es tan duro para mí, que es tan duro para mí. No puedo creer que es tan duro para mí, que es tan duro para mí. ¡Gracias por ver el video! 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 Rodrigo Adosil, venimos a Rodrigo una amiga por aquí, venimos los amigos con la cabeza afirmada, esta es la Rodrigo una amiga que está instalada en todo el país, todos, todos haciendo palmas arriba, bien fuertes las palmas concordias, seguimos haciendo todo esto que es Rodrigo Adosil en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Gracias. ¡Gracias! 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 y el río y 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a vacilar! ¡Vamos a vacilar esta vacilar! ¡Adiós! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 no puedo olvidarte más, no podré querer desamanez. No puedo olvidarte nadie, no podré querer desamanez. No puedo olvidarte nadie, no podré querer desamanez. No te olvides de amar, no te olvides de amar, no te olvides de amar. No te olvides de amar, no te olvides de amar, no te olvides de amar. No te olvides de amar, no te olvides de amar. No te olvides de amar, no te olvides de amar. No te olvides de amar, no te olvides de amar, no te olvides de amar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!